Restaurantes, bares y tiendas de vinos de los cinco continentes abrirán sus puertas a antiguos y nuevos clientes para tomar cócteles elaborados con Jerez, disfrutar de retos culinarios y aprender a maridar los ricos e intensos sabores de estos vinos con sus platos favoritos. Este año habrá una buena representación de países sudamericanos, como Perú, Argentina o Brasil, así como alrededor de 200 actividades en el Reino Unido o más de 100 en España. Las novedades más importantes de la próxima edición serán, entre otras, la programación de más eventos en el lunes de la manzanilla y el viernes de la flor, más catas a cargo de formadores homologados, catas a ciegas en colaboración con la nueva innovadora App de Wine Game o un concurso de cócteles con Jerez en Taiwán, inspirado en la Sherry Cocktail Competition Anual de Estados Unidos. Este año regresa el concurso del mejor evento de la Sherry Week patrocinado, en el que los participantes podrán ganar 1.000 euros en vinos de Jerez gracias a la originalidad y carácter innovador de sus eventos.